Hola, soy Derimán Alonso Hernández y soy el presidente de la Comisión de Fiestas de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Hola, mi nombre es Ana Vanessa Rivero Raya y yo soy la vicepresidenta de la Comisión de Fiestas de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Este vídeo es un reconocimiento para todos los ganaderos y todas las personas que han contribuido a que la fiesta de Valle Guerra siga viva. Y este año no iba a ser menos. Mi nombre es Imobache Herrera, vecino del pueblo de Valle Guerra. Quizás me asocian más con otros eventos del pueblo, pero hoy estoy aquí, invitado por mis amigos de la Comisión de Fiestas de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, para hablarles de la romería. Yo encantadísimo. ¿Qué les parece si me acompañan y empezamos? Hola, me llamo Alejandro Fernández, soy ganadero y esto es el vicio nuestro que nos gusta. Hombre, llevo viviendo ya varios años, desde que tenía, antiguamente que tenía los animales en Valle Guerra, fui varios años seguidos. Ahora, por esto del COVID, pues no hemos podido nosotros o ninguno ir a ninguna romería, ¿no? Llevamos los animales y jalamos por carretas, por lo que nos toque llevar o desde cero. Los animales hay que no sacarlos de la cuadra e ir a una feria o ir a un arrastre, hay que caminar con ellos, sacarlos al sol. Como cuando uno va al gimnasio, pues lo mismo, hacer deporte, trabajarlos, ponerles el carro, ponerles el arado, moverlos, caminarlos, que ellos saquen fondos físicos. Al revés, si tú los dejas quietos en la cuadra, se acaban jodiendo. Ellos, si tú les das trabajo, les pones una carreta. La gente dice que una carreta les pesa mucho, que sufren, pues bueno, un animal estando preparado, bien trabajado, pues eso es como un juguete para ellos, porque teniendo buen freno y estando la carreta en buen estado, le puedes poner lo que ellos quieran, que ellos juegan con ellos. Aunque las festividades de San Isidro datan desde 1765, no es hasta 1949 donde conocemos la romería tal y como es hoy, donde adquiere importancia el ganado y la gran figura del ganadero. José Manuel Pauzou Mesa. Llevo de ganadero 50, no 50, a mi propiedad, llevo 50 años, pero llevo con la vaca desde que nací. La romería del Valle, yo creo que hace, esto hace 40 y pico de años, 40 y pico de años que estoy yo yendo ahí. Los mismos que están allí me dicen que no me vaya, porque yo les dije el año pasado, que el año pasado ahora dos años, que ya no hacía más la romería y me dijeron que tenía que estar yo allí, porque si no, no hacía en romería. Mientras estuviera yo vivo, que fuera, como digo yo, a todas las juntas, avisarle a todas las juntas, porque llevaba siempre juntas buenas, no llevaba juntas que no sirvieran. Hombre, ya hay un montón que no están, como Daniel Gutiérrez, José de Adelaida, Rosendo Luisa, toda esa gente ya no están. Las vacas estorban en todos lados, no se da cuenta de eso. Lo que no estorban son los coches, pero las vacas sí. Y después de que ven las vacas en la calle, todo el mundo va a verlas enseguida, le gusta mucho. El ganado es el que tira de nuestras carretas, tira de nuestros carros, y gracias al ganadero podemos celebrar una fiesta como esta. Aunque haya mucha gente o parte de la población que está en contra de que un ganado vaya arrastrando una carreta, pienso que están equivocados, porque al final, yo con la experiencia que he tenido de las fiestas que llevo haciendo en este pueblo, y de ser carretero durante 35 años, y he hablado con amigos como Pepe Mesa, que todo el mundo lo conocemos, le considero más que un profesional de esos, lo considero también un amigo, porque hemos compartido muchas fatigas en ese romerí, el día de San Isidro, que no tienen ni idea de lo que es el ganado. El señor que tiene ganado, se molesta por cuidarlo, por tenerlo en perfectas condiciones, se levanta de madrugada, si está enfermo tiene que estar con el ganado, y eso es, vamos, principal. Entonces, no entiendo a esa parte de la población que quiere cargarse también de esta tradición, porque al final no solamente se cargan los ganaderos, sino que también se cargan las tradiciones, nuestras tradiciones. De las que vivimos mucha gente, y de las que al final son las que identifican los pueblos. Hola, soy Valentín Bonilla, carretero de aquí, de Valle Guerra, y vamos, participante y presidente de fiestas durante algunos años en nuestra romería. Data desde 1920, que hay artículos en periódicos de Santa Cruz, en los cuales ya hablaban de que se celebraba la bendición del ganado, y misas y fiestas durante ese día de San Isidro. Es decir, que estaríamos hablando de 1920 hasta hoy, 101 años de tradición de esta romería. San Isidro y Santa María de la Cabeza, fiestas que se celebran en Valle de Guerra con una gran intensidad desde hace siglos, es un exponente claro de la simbiosis perfecta entre la fe y la cultura. Mejor dicho, la fe que se vive en estos pueblos genera una cultura, genera tradición, genera costumbre, porque la fe es algo vivo. En 1944, la imagen de San Isidro sufre una caída durante una procesión y es decapitada, por lo cual se adquiere una nueva imagen, que llega a Valle de Guerra procedente de la iglesia del Chorrillo. Yo soy Julio Ribot Rodríguez, soy el párroco de Valle de Guerra, hace ahora 11 años, en septiembre, Dios mediante, y bueno, pues aquí estamos celebrando, tratando de celebrar a San Isidro y a Santa María de la Cabeza, en el marco en el que nos toca vivir con estas restricciones y estas limitaciones que estamos teniendo con motivo de la pandemia. Las tradiciones estas son expresión de la identidad de los pueblos, y un pueblo sin identidad es un pueblo sin raíces, y un pueblo sin raíces es un pueblo totalmente manipulable y totalmente deshecho. Nuestro pueblo no se entiende sin la fe. Siempre detrás de todas estas manifestaciones de alegría, de gozo, de convivencia, de fiesta, hay alguna relación a la fe cristiana, a la fe católica. En este caso, pues San Isidro, Santa María de la Cabeza, son una referencia muy importante en el año y en las celebraciones litúrgicas y festivas de este pueblo. Tanto en las romerías de 1976 como en la de 1967, se cambia el recorrido, bajando por la calle El Calvario, toda la carretera del Moral y subiendo por El Calvario. Estas romerías no tuvieron posibilidad de continuidad, dado que resultaban extenuantes para el ganado. La romería en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza de Valle de Guerra es la tercera romería de Tenerife. Cuando nacen aquí las romerías, la primera es San Isidro en Loro Tava, luego San Benito en La Laguna, un año anterior, en el año 1948. Un año más tarde, en el año 1949, comienza la romería en honor a San Isidro en Valle de Guerra. A través de la historia, pues la romería de Valle de Guerra tiene tres actos, sobre todo que para mí son los más importantes. El primero es la gala de la lección de la romera mayor de la fiesta. Segundo acto muy importante, la cena del baile de mago. Y como tercer acto, pues, y superior a todo, es el coso de la romería en el domingo mayor de la fiesta. Hola, soy Julio Rodríguez González y llevo colaborando con la romería en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza en Valle de Guerra, desde el año 1966, que fue precisamente la primera romería que yo presidí. Yo creo que en la romería se debería de la gente de preocupar un poco más, porque siempre para hacer la romería un acto tan bonito, tan importante de diversión, y hay que estar atrás de la gente para lograr una comisión de fiesta, para poder hacer la romería. Por eso yo este año le doy la bienvenida y lo felicito al grupo de jóvenes valientes que se han implicado para sacar la romería adelante y no tener los problemas que hemos tenido, que el año pasado al final no se hizo romería. Sin la figura del ganadero no hay ganado, sin ganado no hay carretas porque no hay quien las arrastre. Así que la figura del ganadero es muy importante, más aquí en Valle de Guerra, donde precisamente, desgraciadamente, el ganado ha ido sucumbiendo, pero hay una ganadería ahí que tiene pues un montón de vacas ahí de leche que todos los días llega a una cuba de Benijo para recoger la leche para fabricar el queso. Que todavía sigue la gente mayor viniendo a comprar leche fresca acabante de ordeñar, la leche cruda. Todavía queda alguien que consume leche fresca y vienen a comprar directamente aquí a La Arana. De las personas mayores, sobre todo, que se criaron con leche pura, pues... consumen leche fresca. Y la otra, pues, para empresas aquí canarias que se dedican a hacer queso. Entre las que están en producción y las secas, creo que hay como 34 o 35, y después los terneros. Terneros hay más de 20 o 25 terneros. Productoras de leche, sí, queda todavía una señora mayor que cría terneros y... Tenía vacas antes, pero... Ya los cría como hobby, cría 5 o 6 terneros. Pero prácticamente ganaderos, bueno, ganaderos profesionales así de lo que es de vacas y terneros, creo que yo solo. Deseando que llegue el día de la romería para disfrutar y echarnos el vasito de vino y un trocito de carne. Y después, por otro lado, pues trabajo, porque esos días tenemos demasiado trabajo. Aparte con la ganadería y la gananja, pues, tenemos la carnicería también. Y siempre se vende algo. En 1964 ocurren dos hechos relevantes. El primero es que es la primera ocasión en la que Santa María de la Cabeza acompaña a su marido San Isidro Labrador en la procesión y en la romería del pueblo. Y el otro es que se instaura por primera vez la elección de la figura de la romera mayor, siendo en esta ocasión la señora Carmen Falero. ¿Y qué sería de nuestras tradiciones y nuestra cultura si no tuviéramos un relevo generacional que viniera pisando fuera? Pues, los limpio, le echo agua, le echo de comer y los acaricio, los saco a caminar. Miego y yo viviendo desde que nací en el carro de la romería. Que no pierda las tradiciones porque es muy bonito, para disfrutar de nuestros animales y de la fiesta. Me llamo Martina Fernández Hernández y vivo en Valle Guerra. Va, mariné. 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 Vamos llegando a nuestro fin, al fin de esta romería virtual. Yo aquí me despido, deseando vernos pronto en la calle en más ediciones de la romería de Valle Guerra. Este vídeo es un homenaje a las personas que se implican en nuestra romería de Valle de Guerra y en especial a los ganaderos que hacen posible, pues, nuestras fiestas. Bueno, y no solo somos nosotros dos. Hay más gente, hay un equipo humano detrás, responsable, que formamos la Comisión de Fiestas de San Isidro, que llevamos un año y estamos de forma altruista para que este proyecto de fiestas salga para adelante, ¿no, Valle? Sí, y esperemos que a todos les guste y esperemos vernos el próximo año en las calles con nuestras carretas, con nuestra gente disfrutando y que tenemos ganas, pero todo va a salir bien, nos veremos pronto y esperemos que les guste todo lo que estamos realizando. Tirando del carro siempre conseguimos que la romería lleve su orden. Entonces, la romería de Valle Guerra se compone de 23 carros pequeños y de 20 carretas. Las carretas son las grandes. Entonces, ese grupo de gente siempre estamos unidos. Y siempre, cuando hemos tenido crisis de agrupaciones de gente o de familias que no quieren o no pueden en ese momento meterse a organizar la fiesta, nosotros, el grupo de carreteros, son los que hemos estado empujando ahí para que la fiesta se siga haciendo. Mi rutina con ellos es todos los días, mañana y tarde. Ellos no tienen días festivos ni días de descanso. Estando bueno, estando malo, tienen que estar aquí con ellos para darles de comer, porque, como hablando mal y claro, uno puede darle 5 euros que vayan a comer ellos solos, tienen que echarlo. Es decir, todos no quieren que yo me vaya de ahí, porque el único que ha llevado yuntas que sirve ha sido Pepe Mesa, que no son mías todas, son de un montón de guayeros que hay aquí en la laguna, de La Esperanza. Del Valle de Jiménez, del Valle de Tabárez, toda esa gente ha ido conmigo, de Ravelo, de Guamasa, de Tacoronte, toda esa gente ha ido conmigo a Valle de Guerra. Hicieron de su vida una entrega, una entrega a Dios, una entrega a la familia y una entrega a su pueblo y a su prójimo. Y también porque en ellos el trabajo del campo fue, digamos, el medio de su santificación ordinaria. Y hay otras romerías que suenan más en los medios de comunicación y es por la razón de que la romería ha tenido falta de que la romería se exporte fuera de Valle de Guerra. Los valleros sabemos lo que es la romería, lo pasamos bien, lo divertimos, pero hay que ofrecerle a los de fuera la importancia y lo importante que es la romería de Valle de Guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!